Ay, Fonzi Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero destinarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero permear tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy estandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Fonsi Y que olvides tu apellido G-W-A Despacito Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, así, así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Yo no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa Lo que puede pasar Lo que puede pasar si tú me dejas entrar Lo que me pides Yo lo haré Donde tú vayas Te daré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Venga, no sé ti, but I swear I'll be funnin' Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we dancein' Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de serrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, Demi, do you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We all think that's up, y'all I get to take up They're my moves, so they're done just set up You know we never lie Pull up to the front, but we comin' through the back Yo tengo lo que tu buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tu te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mi Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides lloraré Donde tu vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso 1, 2, 3 Calipso Te daré Calipso 1, 2, 3 Calipso 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 1, 2, 3 Calipso Te daré Calipso Eso que te falta Cuando estás con él Que te mire Que te haga sentir mujer No te mientas Que nunca te hará el amor Como yo Como yo Como yo Para mí es imposible perder Y tu secreta que en el corazón Es cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así Nada más Me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así Nada más Me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Vimos como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Solo bajo Dios mío que me perdones Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Como nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Ozuna Oh no, oh no Oh baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Yo tomando cerveja porque ella no me quer Hoje é mais uma sexta-feira Que eu to dando bobeira por causa dessa mulher Quem me ligou não foi ela Foi uma amiga dela dizendo que ela me quer Mas quando eu encontro ela Deixei a distorinha e a rainha do mulher Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro Aonde eu moro Por isso que eu bebo Até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro Aonde eu moro Por isso que eu bebo Até me acabar Até o garçom tá mandando eu parar De bar em bar De mesa em mesa Eu tomando cerveja Porque ela não me quer Hoje é mais uma sexta-feira Que eu to dando bobeira Por causa dessa mulher Quem me ligou não foi ela Foi uma amiga dela Dizendo que ela me quer Mas quando eu encontro ela Deixei a distorinha e a rainha do mulher Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro Aonde eu moro Por isso que eu bebo Até me acabar Até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro Aonde eu moro Por isso que eu bebo Até me acabar Até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro Aonde eu moro Por isso que eu bebo Até me acabar Até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro Aonde eu moro Por isso que eu bebo Até me acabar Até o garçom tá mandando eu parar Brasil e Puerto Rico Se você me toca Eu te toco Quando me dizem que te lo hagas Em casa e na noite Te castigues Sempre que me amas Esto se repite Se você me toca Eu te toco Quando me dizem que te lo hagas Em casa e na noite Te castigues Sempre que me amas Esto se repite Todos miram seu culo Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrando en el paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir los abrazos que te... Y te pido a Dios, lo que te inspira soy Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te iré tu amor Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Llenando tu falta de amor Y de mi mano te cuidaré Si no te amo Te amo Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Chiami baby Da cuando te he visto Voglio averti qui Dilo alle tu amiche Que siamo pronti El resto lo faremo Nel after party Come ti chiami baby Da cuando te he visto Voglio averti qui Dilo alle tu amiche Que siamo pronti El resto lo faremo Nel after party Con calma Yo voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl E un assassino Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Yo voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Ho visto che sei sola Vieni con me La notte solo nostra Tu lo sai che C'ho voglia di averti ora Di gustare Mami Que ram pam pam Yeah Sei un criminale Se lo muovi Fai un delito Io devo arrestarti O non riesco a stare tranquillo C'è la criminalità Ma sono la fatalità Che ti farà fermare Come forza di gravità E papi che comanda Tu devi obbedire Mami non avrai pausa Che cosa vuoi fare Prendilo Prendilo Lo so che ti va Prendilo Prendilo Lo so che ti va Con calma Yo voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Yo voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Yeah Bebe preparati Perché stanotte Non ti faccio uscire Ti terrò stretta sotto le coperte Perché mi fai un effetto così forte Che non te lo saprei dire Stanotte fa più caldo che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora Dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare Vale di più di una notte sola Yeah Solo quello che ti serve Se puoi sognare Sei quello di cui bisogno Io non voglio le altre Prendilo Prendilo Lo so che ti va Prendilo Prendilo Lo so che ti va Con calma Yo voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Io voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista Tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Come ti chiami baby Da quando ti ho visto Voglio averti qui Dillo alle tue amiche Che siamo pronti E il resto lo faremo Nell'after party Con calma Yo voglio vederla a muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina Quando balla Vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma Me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no nene es fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existe yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré No me enteré No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Me cambias la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Que yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Y con esa sonrisa Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sí, que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sí, saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo verte Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sí, sí, que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sí, saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Y un milano eterno Me enamoré Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes Si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sian testigos de lo nuestro Eran las ocho y quince En la plaza de San Juan Ibas caminando Con par de amigamas Te hacía la juguetona Como quien no quería la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame Con esa hojita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te mono ya la ropa Casi desnudaste Más sexy Para mi tu eres mi lady Y yo soy tu escape baby Amigos con derecho Buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Ya testigos de lo nuestro La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Ese que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión De mí No te tengo Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir No voy a fingir No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas Que hicimos mal No hace falta señalar O que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Son muchos años que pasaron Sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Para que nos bailemos Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano de todo Escapamos juntos ver el sol caer Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Aprovecha que el sol da caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua pa' que veas que rico se siente Vamos bien tropical por toda la costa a chinchurrear De chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría pa' matar la sequía Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerito rico Y dale lento, da tu cho de coquito Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de puerito rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta Lento y contento Y dale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me muevas el cuerpo Dale hasta abajo está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele sutura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos junticos sangrando Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos junticos bailando Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos conmigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto en la mano Baby ya son como las cuatro y pico Para ser sus temprano Baby conmigo Tú te sientes viva Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Pa' evitar el temprano Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo toda en mi cuerpo Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo yo soy un tecato Baby tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo toda en mi cuarto Bebé Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos conmigo Tú y yo solo en mi cama Y Dios el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me sientes enloquecer Y contigo me siento bien Y conmigo me siento bien Y conmigo me siento bien Bebecita Lo de nosotros no es un secreto Pero siempre nos vemos No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable Aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestro encuentro La relación iba tan bien Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios Pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Si no Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a ir llorar Alguien se dio cuenta Lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío Yo no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no J-I-S-A J-I-S-A Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que él nunca te hará el amor como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te quiera 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 como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Eh, yeah, yeah, yeah Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Y así nada más me enamoré Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Te juro Nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío, que me perdonen Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Juré que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Juré que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Hey, yeah, y, yeah Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Yeah Qué está pasando, qué está pasando Yo no lo sé Yeah Pero parece que ella se quiere vengar de él Oh, 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 oh Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Ay, si tu novio te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ay, ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que Saibu no tenía En solo un dos minutos se me monta encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Y sé que tengo lo que el Moonsville no tenía Se pegó, se pegó Nadie me la quitó Se pegó, se pegó Creo que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Y se pegó Y se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si a Saibu le termina ¿Qué? Dale guaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina Me dice Moonsville, vamos Que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Y si tu novio te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo sé que tengo lo que el novio no tenía Oye, yo tengo Oye, yo tengo Oye, yo tengo Lo amor Oye Yo Como Lo Lo Quato Quato Lo Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.